Oración al Espíritu Santo 9 de noviembre Espíritu Santo, que bien se siente poder iniciar este día a tu lado, alabándote y bendiciéndote por todo lo bueno que haces por mí. Quiero aprender a vivir como tú lo deseas, quiero recibir mucho amor de los que amo, también quiero ofrecer amor sin temores, como ese amor que tú nos das cada día. Gracias porque por medio de los que me rodean, aprendo a ser humano, íntegro y dispuesto a tener siempre el corazón abierto a ti. Espíritu Santo, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque puedo volver a respirar y de nuevo puedo sentir tu presencia en mi corazón que me da paz. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración, porque sé que en este momento está llenándome de fuerza y ayudándome a salir adelante. Sé que quieres verme siempre feliz y eso me anima a seguir luchando. No permitas que nada ni nadie me hagan creer que no vale la pena luchar para ser feliz. Espíritu Santo, te agradezco tus bendiciones. Gracias por esas personas por medio de las cuales le hablaste a mi corazón, llenándome de ti, mostrándome que estás conmigo, que me amas y que quieres lo mejor para mí. Permíteme descubrirte y saber que eres tú quien hablas a través de tantas personas, quien me propone un camino a la felicidad. Concédeme encontrar en este día todas las razones que tengo para ser feliz, para vivir agradecido con la vida y con las personas que me rodean y que hacen que mi vida sea especial. Te entrego este día que se haga tu voluntad. Este nuevo día también lo inicio con nuevas fuerzas, con esperanzas, con deseos de salir adelante. Deseo agradecerte por cada bendición, por cada momento que viviré hoy y porque sé que sin dudas estarás acompañándome. Regálame siempre la capacidad de discernir en el momento de tomar decisiones. Gracias por todos los que me rodean, por esas personas que aunque a veces no están diariamente en mi vida, son importantes y tú las utilizas para enseñarme. Por las personas que quiero, sé que no soy autosuficiente y que necesito de ellas para aprender a vivir. Te agradezco por sus palabras de aliento, por su solidaridad y porque su compañía es necesaria para mí. Amén. Gracias. Gracias.